En Pollos Lemus están trabajando para ti durante esta cuarentena, obviamente tomando las medidas ya marcadas ante el COVID-19. No te quedes sin tu delicioso pollo. Por las mañanas, pollo fresco y también delicioso pollo rostizado con un sabor único, acompañado con salsas o si lo prefieres, pregunta por nuestra variedad de combos. Estamos para servirte en Calle San Luis, esquina con Sonora. Y en Heroico Colegio Militar, número 215A de Moroleón. Y en Guandacareo, en Calle Francisco y Madero, número 5, a unos pasos del jardín principal. El pollo más fresco que nunca solo lo encuentras en Pollos Lemus.